Cuando la banda de pop coreana BTS hizo su sensacional debut en la lista musical mundial de Billboard, nadie anticipó que harían estallar la escena musical y se convertirían en un fenómeno. Mientras se estrena un documental sobre el estrellato del que BTS está al tanto, Monuments, Beyond the Star de BTS abre la puerta a cómo se hicieron tan populares en todo el mundo. Antes de que la banda de pop se volviera extremadamente popular, BTS enfrentaba escepticismo y duras críticas. BTS está compuesto por siete miembros, incluidos Jin, Jimin, J-Hope, RM, Suga, Jungkook y V. En el segundo episodio del documental, Jin habla sobre su debut en el Billboard Music Award Global y cómo la gente los miraba preguntándose quiénes eran. Si bien estaban emocionados de debutar en los BBMA, dijo que a la gente le sorprendió su mención. El actor parásito Lee Sang-kyun encontrado muerto a los 48 años en medio de investigaciones sobre drogas después de terminar los ensayos de sus discursos, de repente se les pidió a los miembros que caminaran por la alfombra roja en sólo 30 minutos. Jin, el miembro mayor, compartió que la gente en la entrega de premios estaba desconcertada, sin saber quiénes son ni por qué son famosos. Muchos ni siquiera entendieron lo que significaba ser un ídolo del K-pop. Fueron los aplausos que recibieron de sus fans, ARMY, los que los mantuvieron fuertes. Los dos episodios iniciales de la serie documental Monuments de BTS, Beyond the Star se revelaron el 20 de diciembre. Los siguientes episodios de la película se estrenarán el 27 de diciembre, el 3 de enero y el 10 de enero.